para conocer quién será la primera de las chicas que se coloque la camiseta negra en esta semana. Y vamos a empezar entonces a llamar a los integrantes del equipo rojo y vamos a darle la primera oportunidad a la teacher. Adelante, Lizeth. Buenas tardes, Pramá. Bueno, me voy todo para Mónica. Mónica, eres una excelente competidora. Así que, vamos con todo. ¡Mónica Lee! Oye, la profe de Fernando Gafas, de color rojo también, ¿eh? Hoy parece más profe de nunca. Sí, pero ella no era amarilla la temporada. Bueno, ella es roja, ella es roja. Sí, está bien, no pasa nada. Ahí está. Vamos a seguir entonces con mucho más la primera nominada Mónica. Vamos a ver si es una tendencia de equipo. Y llamaremos en este momento a Jorge. ¡Casualidad, Dios! ¡Qué casualidad! Buenas tardes, Panamá. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Claro que sí. Bueno, no, ante todo, quiero... Primero me gustaría decir unas palabras para el equipo rojo. Es que estoy súper orgulloso de la manera en la que están haciendo las cosas. Porque, de verdad, son todos unos señores, unos caballeros en la manera en la que coordinan todo. Tanto sea nominaciones como a la hora de hablar cualquier cuestión de equipo. Así que la verdad que me encanta bastante y me siento demasiado orgulloso de estar en este equipo ahora más que nunca. Y con el tema de la nominación, otro tema complicado. ¡Ay, no, mi amor! Lo único que te voy a dar es un beso, nominada para un beso, porque mi nominada es Joani en este caso. Bueno, ahí está. El voto de Jorge realmente nunca... Cuando está la China en la ecuación nunca es del todo preciso. Así que no nos da luces de qué es lo que puede pasar. Vamos a seguir con más de los votos. A ver, la siguiente persona en votar será Ana Pels. Bueno, primero que todo, le quiero felicitar al equipo porque, en verdad, estamos haciendo las cosas súper bien. Estamos trabajando en equipo y eso es lo que se quiere. Y el equipo de producción está haciendo las cosas muy bien esta temporada. Ah, ¿usted se refería al equipo de Carrata? Me refería al equipo. Ah, vaya, también. Bueno, y... Pero felicita al equipo de producción que también está haciendo su trabajo. También, también. Bueno, ahí está Andrés Gil y toda la gente. ¿Está bien? ¿Está chévere? Saludos para Andrés Gil. Oye, un saludo normal. Y bueno, por decisión de equipo, la nominada es Mónica. Segundo voto entonces para... Que uno se entera, ¿no? Exactamente, exactamente. No es que nos guste, pero nos entretiene. Segundo voto para Mónica Lee. Un voto para Joani. Vamos a ver qué tiene que decir Xavi. Votación femenina. Vamos a ver quién será la elegida por parte del equipo rojo. Buenas tardes, Panamá. Primero que todo, felicitar a mi equipo que de verdad que hemos hecho un buen trabajo. Felicitar también al equipo amarillo y bienvenido y de verdad que me alegro que esté bien. Y mis mejores deseos a Alejo que espero que también esté bien. Y bueno, es una excelente competidora y de verdad que Mónica no es mi nominada. Parece ser una tendencia ahora sí por parte del equipo Escarlata a la votación por Mónica Lee. Pero tenemos que seguir con el protocolo de la misma nominación. Y para eso vamos a llamar... a Nati. Hola, buenas tardes, Panamá. Bueno, en este caso la nominada va a ser Mónica. Es una competidora súper fuerte y de verdad sí que lo vas a hacer bien. Un voto más entonces para Mónica Lee, que ya suma cuatro, ¿no? Vamos a darle la oportunidad ahora a Mark. Bueno, primero que nada, pues sí, ayer para felicitar a mi equipo por la victoria de ayer. Una victoria un poco triste por lo debido a Franklin, a Alejo, que se lesionaron. Cual uno nunca le desea el mal a ningún competidor, por mal que sea otro equipo. Creo que aquí somos una familia y pues todo mi mejor deseo para Alejo y Franklin. Qué chévere que estés aquí otra vez. En verdad me alegro por eso. Y Mónica, mi nominada eres tú. Dice que se sube el pantalón, por favor y gracias. Bien, ahí está. Voto para Mónica Lee. Y vaya, me parece que esto ya está casi definido, si no es que no lo está. Para cerrar, vamos a llamar a Michelle para ver qué tiene que decir. Que tiene nuevo look en el día de hoy. Roja, tengo más roja que nunca. Buenas tardes, Panamá. Empezando, equipo, sigamos así. Solo nos falta un día para llevar con nosotros a la semana y mandar a todos los maridos a nominación el día de mañana. Así es que vamos con todo el día de hoy. Todos sé que lo vamos a hacer excelente. Mónica, sé que mañana lo vas a dejar todo, así que es mi nominada. Un voto definitivo entonces ya. Mónica Lee, la nominada entonces por parte del equipo amarillo. La primera nominada, pero esta tarde conoceremos quién será su rival mañana en el viernes de eliminación. Y con esto dicho, señoras y señores.